Raúl Mercado que siempre nos atiende, ayer se dio a conocer este nuevo número de la inflación y lo primero que quiero consultarle, agradeciéndole Raúl el tiempo que nos brinda, es si estaba dentro de lo que se preveía, si le parece un número auspicioso de cara al futuro, esta pequeña baja en la inflación. ¿Cómo le va Raúl? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, un gusto saludarlo. Bueno, está hecha la pregunta. Bueno, en realidad es un número que podía esperarse en el sentido que iba a ser por primera vez un mes completo de los controles de precios, por lo tanto era de esperar que el impacto, a ver, recordemos que en el índice anterior que fue todavía elevado, se dijo que no había tenido efecto los controles de precios porque solo había regido, podríamos decir, la mitad del mes. Además, en estos controles de precios, generalmente, cuando se implementan, aquellos que van a ingresar en este tipo de situaciones suelen tener un colchón, es decir, aumentan los precios preventivamente, por eso creo que fue un impacto bastante alto del 3,5 el mes pasado y la mayoría de los analistas pensaban que después de este colchón y con un mes completo de inflación, de control de precios para contener la inflación, podía esperarse un índice por debajo del 3%, que en este caso a nivel nacional fue el 2,5 y aquí en la provincia un 2,6. ¿Es auspicioso para adelante? Bueno, podríamos decir que el efecto de los controles de precios son transitorios, sirven solamente para contener, pero no están en la esencia de las causas de la inflación. Podríamos decir en términos muy simples que en el largo plazo la causa de la inflación es que hay muchos pesos que se dirigen o a comprar dólares o a comprar bienes y eso termina impactando de manera importante en los índices inflacionarios. Mientras tengamos déficit fiscales, que son la causa de esa emisión monetaria importante, la inflación va a seguir siendo alta. Por eso el gran desafío es ese. Cuando se habla de déficit fiscales, el concepto es muy claro, no se gasta más de lo que se tiene, entiendo yo, corríjame usted, quizás técnicamente más, para que lo entiendan todos en casa. ¿Cómo llegar a eso que sería maravilloso, poder tener las cuentas equilibradas, teniendo en cuenta el problema social que tiene la Argentina? ¿Cómo hacer eso? Algunos proponen una solución drástica, dicen, hay que cortar todo un día para otro. Yo digo, con todos los que están hoy afuera del sistema, ¿cuántos más quedarían afuera si el Estado dejara de tener esa intervención? Me parece dramático. Sí, exactamente. Bueno, en primer lugar, la definición de déficit fiscal es eso, es un exceso de gastos que tiene el Estado por los ingresos. Para poder solucionar esa brecha hay dos maneras. O aumento los ingresos, o disminuyo los gastos. En el caso de aumentar los gastos, como usted muy bien señala, es muy difícil hacerlo de una manera drástica, porque hay muchos gastos que son difíciles de corregir. ¿Se pueden corregir en el futuro? Bueno, hay muchos mecanismos, ¿cierto? Pensemos que el principal componente de gastos del presupuesto nacional son las jubilaciones. El peso que tienen las jubilaciones en el gasto total es bastante importante. Con lo cual significa que un ajuste drástico de los gastos del Estado deberían pasar por un cambio en el régimen previsional. Para que tengamos los números claros, el 34,3% de lo que gasta el Estado se va en jubilaciones y pensiones contributivas. Obviamente ese gasto no se puede reducir a cero. Se especula que el Fondo Monetario va a poner el ojo en ese principal componente de gasto y probablemente aumente la edad de jubilación, ¿cierto? Esa sería una manera de poder bajar ese gasto. Y el otro gasto, perdón, son los subsidios a la energía. Los subsidios en general, que haya la electricidad, los combustibles y todo eso, que pesan un 11%. Contrario a lo que muchos piensan, que es el personal del Estado, el gran causante del déficit, pesa solo un 11%. Entonces, evidentemente, los dos elementos más importantes para poder trabajar, jubilaciones y pensiones y los subsidios. Ahora, hablando de jubilaciones, también la otra parte es poder tener más empleo registrado, ¿no? Eso siempre es difícil de atacar para poder tener una recaudación superior y quizás nivelar un poco la situación sin tener que correr la edad jubilatoria, aunque pareciera ser el camino que va a indicar el Fondo Monetario. Sí, creo que es una clave lo que has dicho, porque si nosotros tuvieramos más empleos formales que estén aportando al sistema jubilatorio, obviamente ese déficit que hoy tenemos y que implica casi un 35% de erogaciones del Estado, disminuirían, ¿cierto?, de una manera sustancial. Quiere decir que no es una cuestión mágica, hay que hacer una transformación importante. Desde lo productivo, porque eso también, pensemos que la informalidad laboral debe estar cerca del 40%, según los datos históricos que tenemos, y además hay una gran evasión fiscal, es decir, también se podrían aumentar, digamos, la recaudación sin aumentar los impuestos, sino ampliando la base de recaudación, con lo cual esto podría mejorar una situación que es bastante compleja y que la Argentina tiene déficit crónico durante muchos años. Y yendo al tema subsidios, yo lo escucho a usted y es cierto, ¿no? Si se sacan, obviamente hay un ahorro. El tema es que vuelve a golpear el bolsillo, ¿no? Qué difícil que es esa balanza, Raúl. Exactamente. La gran discusión que había antes de las elecciones y que va a seguir ahora con el acuerdo del fondo es si el fondo va a pedir que haya un cambio drástico, ¿cierto?, en el precio de las tarifas. Y en el precio del dólar también, ¿cierto?, con los cepos y las brechas que hay. En mi opinión, yo creo que sería un error técnico producir un rodrigazo, ¿cierto?, aquellos que conocen un poco la historia económica, saben que eso trae consecuencias de una explosión de precios y lleva a una situación social y económica muy compleja. Creo que la propuesta va a ser un ajuste gradual, podríamos decir, tanto del tipo de cambio como de las tarifas que lleve a un aumento quizás por encima de los índices de inflación de modo de ir recomponiendo el atraso que tienen, sobre todo el tema de las tarifas, que es bastante importante. Martín Guzmán ha hablado, no sé si finalmente lo pondré en práctica, ¿no?, de segmentar también esos subsidios, que efectivamente lleguen a los que realmente lo necesitan y quienes no lo necesitan tengan que pagar un poco más. No sé si esto es tan fácil de aplicar, pero es una propuesta. Bueno, no es fácil de aplicar, pero la verdad que tiene una racionalidad económica y social bastante importante. En el caso de Chile, por ejemplo, ellos han tenido una política de segmentación de las políticas sociales. Generalmente se discute mucho en el área de las políticas sociales si las medidas deben ser universales o deben ser focalizadas. Las universales son estas que benefician a todos, ¿cierto?, a los que tienen poco como a los que tienen mucho. Y las focalizadas son aquellos que identifican a una población y son las que se dirigen. Esas son más eficientes desde el punto de vista del gasto. Raúl, cuando usted lo ve a Martín Guzmán, o antes de ayer, perdón, hablando en diputados, yo debo decirle que dentro de esta tristeza que uno lo invade por la situación del país, me encuentro cierta esperanza cuando se dan este tipo de discusiones, que se lleven al Congreso, que sea entre todos, más allá de la chicana política que abunda, pero que se den este tipo de discusiones, ¿qué siente usted cuando se sientan a la mesa y discuten estos temas que son tan sensibles e importantes para nosotros? Sí, a ver, creo que nosotros tenemos que fortalecer los mecanismos democráticos y pensemos que el presupuesto es la ley de leyes, ¿cierto?, es la que rige los principales destinos económicos del país. En segundo lugar, el ámbito de discusión es justamente el Congreso. Creo que lamentablemente, después del 83, muchas de nuestras instituciones democráticas han ido perdiendo el aprecio, el prestigio, ¿cierto?, lo que deberíamos tener, y entonces hay un tema institucional en el cual tenemos que recuperar esos ámbitos que sean, a ver, o que transmitan o que vuelvan a ganar el prestigio que tenían antes y que realmente sean ámbitos de seriedad, no de chicanas, ¿cierto?, no de oportunismos políticos, sino de una verdadera discusión donde se discute el destino de todos nosotros. Y usted lo ve posible, usted que ha estado, que conoce, que sabe también de política, porque le ha tocado tener en su momento cargos al respecto. ¿Se puede, con la clase dirigencial que tenemos, podemos soñar con que algún día pase, más allá de las cuestiones ideológicas, que está clarísimo, estar en una vereda, en otra, tienen miradas distintas, pero por ahí establecer ciertos parámetros para ciertas discusiones que son trascendentes para cualquiera de nosotros? Bueno, hay algunas cosas para resaltar. Primero, la política es el arte de lo posible, ¿cierto?, quiere decir que nosotros deberíamos, con las herramientas que nos da un sistema que es imperfecto, pero es el mejor que tenemos, que es la democracia, trabajar en ese nivel. En segundo lugar, el tema de la degradación del ejercicio político no es un problema argentino, es un problema en el mundo, ¿cierto?, si uno observa los debates en Estados Unidos, los debates en Italia, ¿cierto?, en Europa, en distintos lugares, nos damos cuenta que es un sistema que también está en crisis. Por lo tanto, creo que deberíamos fortalecer la educación democrática, que haya instituciones de los mismos partidos, que hoy no lo tienen, por ejemplo, en Argentina, no hay una escuela de formación política y de, digamos, de verdadera educación respecto de estas cuestiones. Es decir, creo que tenemos que volver a la educación cívica que teníamos en algún momento, ¿cierto?, fortaleciendo desde muy jóvenes y defender, como decíamos, el mejor sistema que hoy es posible frente a otros tipos de sistemas que son autoritarios y que son abusivos. Creo que es el deber de todos los argentinos. Aprovecho y le pregunto lo último. Raúl, el presidente ayer habló de la posibilidad de cambiar la capital del país, lo intentó Alfonsina ya por mediados de la década del 80. Económicamente, ¿qué significaría cambiar la capital del país de lugar, no? A ver, claro, hay dos cuestiones. Una cuestión es el tema de la racionalidad de la propuesta y, segundo, el tema de la oportunidad. En cuanto a la racionalidad, hay muchos argumentos a favor respecto de la inconveniencia de que todas las cosas se deciden y se tomen en Buenos Aires, ¿cierto? Es decir, trasladar la capital, no sabemos realmente cuáles son los efectos que podría tener, pero podría tener algún tipo de efecto posible. Respecto a la oportunidad, trasladar una capital es muy caro, con lo cual significa que no sería el momento, puede ser una propuesta para largo plazo. Sin embargo, la experiencia, por ejemplo, de Brasil, tal como se discute hoy en este mismo país, la experiencia de Brasilia tampoco ha sido tan buena, ¿cierto? Por lo tanto, creo que el problema del centralismo no pasa por donde esté la capital, sino en la manera en que se toman las decisiones con una concepción más federal, que en el caso de la Argentina no existe, ¿cierto? Hay una posición que podríamos decir, la constitución de 1853 tenía una visión federal, pero en realidad a partir de la generación del 80, esta concepción federal terminó siendo verdaderamente un híbrido entre federalismo y unitarismo, donde la preeminencia de la capital federal en aquel momento, y después la cava, que podríamos decir que es la situación actual, sigue prevaleciendo. Bueno, ojalá al menos se dé el debate, ¿no? Por lo menos, y ver qué se puede modificar y cambiar en pos de ser más federales y de que quizás se reparta un poco más la población, porque también pienso de estos 20 y pico millones que tiene Buenos Aires y 20 y pico millones que tiene el resto del país, eso era un poco ilógico, ¿no? Para el territorio que tiene Argentina y las riquezas que tiene Argentina. Sí, pensemos que todo el sistema, el sistema de ferrocarriles, digamos, todas las comunicaciones, se formaron con una visión desde el puerto de Buenos Aires, ¿cierto? Claro. Eso llevó a una concentración de la población, a un desarrollo de, digamos, de la industria y un montón de cosas que han hecho que sea una mega ubicación de la población en la provincia de Buenos Aires, que es negativo. Obviamente, tener una distribución mucho más equilibrada podría mejorar. De todas maneras, en el mundo también hay situaciones similares, ¿cierto? Pero bueno, en Latinoamérica se da de una manera significativa. La mayoría de los países latinoamericanos, pensemos en Santiago de Chile, pensemos en Lima, Perú, ¿cierto? Es decir, son situaciones muy similares al país que son difíciles de transformar, pero evidentemente creo que pasan por las políticas más que por una ubicación geográfica. Raúl, le agradezco la charla, ha sido muy amable. Hemos hablado un poco de la inflación, pero también del resto, que son todos componentes de la economía.